¿Qué es la investigación de las líneas generales de investigación? Y mostrarles una perspectiva para estudiar un posgrado en astrofísica con nosotros, ahí en Guanajuato. Le digo, no les queda lejos de Zacatecas, es tres horas, cuatro horas en tiempo. Entonces, pueden ir pensando en visitarnos, conocer el departamento, vamos a hacer escuela de astrofísica el siguiente año, para que si gustan aplicar, pues son invitados. Y también están los veranos de la investigación, les recuerdo que esos son importantes para poderse involucrar con proyectos de investigación y conocer los diferentes institutos que hay, ya sea en física o en astrofísica en este caso. Entonces, nosotros contamos con un programa de maestría y de doctorado de astrofísica, ahí en la Universidad de Guanajuato. Y aquí les traigo algunas imágenes de quienes forman nuestro departamento. Entre ellos, soy yo, está Heinz Andernak, Héctor Bravo, Miguel Trinidad, César Careta, Solaya Yakumar, Eric Neiger, Joseph Masquet, Philip Ennens, Roger Cossiol, Klaus Peter Schroeder. Somos en total 14 investigadores, Juan Pablo Torres Papaki, Dennis Jack y la doctora Lucero Cuscanga. Entonces, además de estos investigadores, que son 14, incluido yo, Carlos Rodríguez Rico, está una doctora Fátima, que también llegó este año. Entonces, somos 15 en total investigadores que formamos la planta, ahí en Guanajuato. Y, pues, bueno, todo el mundo cuenta con estas características. Es decir, se está realizando investigación de año tras año. Y tenemos colaboraciones internacionales también. Por ejemplo, ahorita les voy a hablar de un telescopio robótico, que es una colaboración con Bélgica y con Alemania. Tenemos un telescopio de 57 centímetros que estamos rehabilitando actualmente para hacer prácticas de observación ahí mismo en Guanajuato. Pero también somos parte de este Laboratorio Nacional de San Pedro Mártir. Y, pues, tenemos recursos para enviar, hacer prácticas de observación con profesores del departamento y con otros profesores de la misma UNAM y hasta de otras instituciones. Entonces, van a San Pedro, aprenden cómo manejar un telescopio profesional. De pasada, pues, conocen el bonito lugar en el cual está ubicado. Entonces, cuando uno entra a la vida del posgrado, realmente ofrece muchas oportunidades para crecer. Y entre estas oportunidades nosotros tenemos este vínculo con diferentes instituciones. Aquí estamos tratando de reforzar el vínculo con la Universidad de Zacatecas. Y también colaboraciones internacionales, por ejemplo, con el NRAO que está en Estados Unidos, que es el... Entonces, es como la NASA, que es para la Aeronautics and Space Agency, pues, así está otro departamento que es el NRAO, es el Radio Astronomy Observatory. Y así hay varias dependencias diferentes en óptica, por ejemplo, el NOAO, también de Estados Unidos. Entonces, realizamos observaciones con telescopios grandes en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica y en diferentes temas. Los temas, pues, incluyen, por ejemplo, Física Estelar. Mira, pachurra aquí el botoncito. Física Estelar, está Astronomía Extragaláctica, está Radio Astronomía, y estamos creando otro nuevo cuerpo académico que va a ser en Astrofísica Computacional, en el cual, bueno, ahorita tenemos un investigador que le está impulsando, que es Olai Yacumar, que hace muchas cosas sobre simulaciones, aparte de hacer radioastronomía. Entonces, el de Física Estelar, pues, trata básicamente sobre estrellas, ¿no? Cómo evolucionan las estrellas de masa intermedia, de masa alta, que se hacen simulaciones, se hacen observaciones, se confirma los modelos, ¿no?, por parte de lo que se realiza de modelos, y estrellas binarias, por ejemplo, también se incluye, cómo evolucionan las estrellas binarias, y esto lo hace Klaus Schroeder, Dennis Jack, Eric Nagel, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un grupo fuerte de investigación, que hace todo este estudio, ¿no? Entonces, dentro del programa de astronomía, pues, de maestría, ahí aprenden todo lo que es la física de evolución, de estructura y evolución de las estrellas, de evolución estelar. Hay otro cuerpo académico que se dedica a estudiar la astrofísica extragaláctica, aunque, bueno, ellos lo pusieron así, pero, pues, por ejemplo, en radioastronomía también nos enfocamos a hacer extragaláctica, solamente que tenemos que crear grupos para medios separados por las personas que llevan ciertos proyectos y otros proyectos, ¿no? Entonces, en esta parte extragaláctica, pues, está galaxias activas, que lo pueden estudiar con telescopios ópticos, por ejemplo, está el GTC en Canarias, con el cual se estudian galaxias activas, está grupos y cúmulos de galaxias y estructuras a gran escala, esto también está César Careta involucrado en estos proyectos, está Héctor Bravo y este, Roger Cosiol, está impulsando mucho esta parte de astrobiología, ya ven que, pues, a qué se dedica la astrobiología a ver proteínas o moléculas complejas que podrían encontrarse en el espacio y cómo, qué técnicas utilizar para poder realizar estas observaciones, ¿sí? Por otro lado, este es un cuerpo académico nuevo, que es el de radioastronomía, en el cual tenemos la parte de astroquímica, ¿sí? Cómo evoluciona la química en el espacio y cómo se forman las moléculas, pues, simples y complejas, cómo se observan, qué densidades hay, en qué regiones se encuentran, ¿no? También tenemos la formación y evolución de estrellas, esta formación estelar, pues, es el área en la que yo me ocupo, la formación estelar, básicamente tiene esta parte muy importante de la radioastronomía, ¿por qué? Porque las regiones de formación estelar están metidas dentro de una nube que está oscurecida por el gas y el polvo tan denso que existe y solamente usando la radioastronomía, pues, podemos ver en el interior de estas nubes que se están formando estrellas y no nada más estrellas en nuestra galaxia, sino estrellas en otras galaxias. Entonces, el tema que yo estudié en el doctorado fue, básicamente, es la formación de estrellas en regiones galácticas y extragalácticas, y galaxias como M82, por ejemplo, en el cual, pues, ¿qué estudiamos? Ustedes ya saben que está la radiación de cuerpo negro y la radiación de cuerpo negro se ve modificada de acuerdo a los procesos de absorción y emisión dentro de las nubes de gas ionizado, por ejemplo. Entonces, las nubes de gas ionizado, que son las regiones H2 y que están bien embebidas dentro de la nube molecular, pues, lo que va a presentar es una parte que es la ópticamente gruesa, que es la que tiene la emisión de cuerpo negro, y otra parte que es ópticamente delgada y que lleva también un índice espectral diferente, modificado del de cuerpo negro, y que nos permite, entonces, observar el interior de estas regiones de gas ionizado. Entonces, se trata de caracterizar y conocer cómo evolucionan, qué densidades tienen, qué es lo que, la cantidad de radiación que están emitiendo, y entonces, de esa manera podemos conocer qué estrella es la que recién se formó adentro de esa nube de gas molecular, ¿sí? Y entonces, cuando se forma, ustedes saben que si emiten fotones de Leimann, van a lograr que se ionice el átomo, y este proceso en el que ya se ionizó y que se están interaccionando los electrones con los protones, pues, van a hacer que por la aceleración de las cargas, van a presentar radiación, ¿no? Ya saben ustedes, por electrodinámica, que una carga acelerada va a emitir radiación, ¿verdad? Entonces, en este caso, las cargas presentan una distribución de energías que es térmica, ¿sí? Es decir, tienen que ver con la temperatura, la energía que tienen las partículas. Y ya que es térmica, pues, también a veces se va perdiendo energía, va emitiendo esta radiación de continuo, y se va a recombinar el electrón con el protón, y va a empezar a caer a través de una cascada de energía, ¿no? En el átomo, emitiendo líneas de recombinación. Ya saben ustedes que está cuantizado los brincos, ¿no? De energía en el átomo. Entonces, estas líneas de recombinación en radio, pues, podrían ser, por ejemplo, H92, nivel del 93 al 92, pero como el brinco, la diferencia de energía entre esos niveles, pues, realmente es pequeña, ¿no? Ya saben que entre más arriba esté la energía, la diferencia de energías entre dos niveles, pues, va a ser pequeña. Entonces, estos saltos corresponden a la parte de radio, ¿sí? Ya saben que en la parte de óptico podríamos tener, pero ya cuando estamos en niveles casi al estado base, ¿no? Del 3 al 2, ¿no? Entonces, pues, las líneas de recombinación, ¿qué información adicional nos dan? Nos dan también la información de velocidades de la nube de gas ionizado. Ya saben que a una frecuencia en reposo va a emitir cierta energía y si el gas está alejando de nosotros, entonces va a tener un corrimiento Doppler hacia el rojo y si se está acercando va a haber un corrimiento Doppler hacia el azul, ¿sí? De esa manera, estudiando el campo de velocidades, esa distribución de corrimientos, podemos saber si la nube está rotando, si se está contrayendo, si se está expandiendo y las líneas de recombinación son muy débiles, de tal manera que necesitamos telescopios potentes que nos permitan detectar estas líneas de recombinación, ¿no? Nos puede llevar a lo mejor unas horas detectar unas líneas de recombinación en una región galáctica hasta decenas de horas en otras galaxias. Afortunadamente hemos avanzado mucho en los últimos 10, 15 años en cuestiones tecnológicas y los anchos de banda que ahora podemos ocupar para hacer las observaciones, pues pasaban, yo cuando hice el doctorado, el ancho de banda era de 50 megahertz, ¿no? Entonces ahora el ancho de banda es de 2 gigahertz, lo cual, pues saben ustedes que el ruido que tienen las observaciones pues es inversamente proporcionado a la raíz del ancho de banda, de tal manera que si lo aumentan por un factor de 50 megahertz a 2 gigahertz, pues obtienen una gran disminución en el ruido de las observaciones. Otra cosa que ha ayudado mucho a reducir este ruido es que también los instrumentos son más sensibles, son más finos. Entonces eso ha ayudado que el tiempo de observación pues ya no tienen que ocupar 20 horas para observar la misma línea de recombinación. Ahora en media hora pueden hacer lo que hacían hace 15 años, con los mismos telescopios, pero con instrumental diferente. Entonces de esa manera ustedes podrían sacar ventaja de este avance tecnológico y no nada más con los telescopios de Nuevo México, a los cuales tenemos acceso, pues a través de envío de propuestas observacionales, participamos por el tiempo como cualquier otra persona y entonces también podemos participar como país, como astrónomos mexicanos en tiempo de telescopio, pero en los nuevos telescopios de radio en Chile, que es ALMA, no sé si han escuchado hablar de este telescopio, que consta de 64 antenas de 16 metros de diámetro, ubicados en Atacama y se han obtenido unos resultados increíbles. Ahí, ¿cuál es el problema que se tiene? Pues que con estos anchos de banda tan grandes y en la cantidad de canales que se logra, 2.000 canales con los 2 GHz de ancho de banda, pues una hora de observación les va a dar a lo mejor 20 GHz, ¿no? Y entonces ya una computadora normal en este escritorio no va a soportar manejar esa cantidad de datos en memoria. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos que construir sistemas de distribución de información de estos tipos lustre, que no sé también si han escuchado de eso. Entonces, escriben en paralelo diferentes discos y meten la información y la sacan rápidamente. Entonces, ¿dónde tenemos este tipo de sistemas? Pues la UNAM en Morelia, con quienes también tenemos colaboración y podemos hacer uso de esos recursos, cuenta con este sistema de discos para escribir en paralelo, ¿no? También en Nuevo México, también ahí, si tenemos la colaboración con ellos y va el estudiante a hacer sus observaciones para allá, puede reducir ahí mismo los datos, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas, de facilidades que tendrían a través de esta, de hacer una maestría, un doctorado en Guanajuato, ¿no? Hacer observaciones de todo tipo, ¿no? Ya saben que también como país en México, pues tenemos acceso al Gran Telescopio de Canarias, ¿no? Tienen tiempo de observación dedicado para México. Entonces, ahí participamos, ¿no? Y hemos obtenido nosotros para objetos como las radiogalaxias gigantes, Que son como como esta más o menos, pero esta chiquita, pero llegan a ser de varios megaparsecs de tamaño los lóbulos, ahí están entre un lado y el otro, ¿no? El mínimo para clasificarla como radiogalaxia gigante es un megaparsec, ¿sí? De punta a punta del lóbulo. Las más grandes que hemos detectado y que hemos encontrado a través de búsqueda en surveys es hasta seis megaparsecs, ¿sí? Entonces, comparando nuestra galaxia, que sería como este tipo aquí en el centro, sería de 60 kiloparsecs, ¿no? Antes de hablar de megaparsecs es que son miles de veces el tamaño de nuestra galaxia. Y está el grupo de astrofísica computacional que está haciendo su trabajo para manejar las simulaciones en estas grandes computadoras, ¿no? Super computadoras con miles de procesadores, ustedes pueden hacer cómputo en paralelo, ¿sí? Y hacer simulaciones para, pues, en particular, este Solay hace simulaciones sobre flujos de jets, ¿no? en galaxias activas. Y para eso, pues, siempre una simulación te involucra, depende de la malla que hagas, pues, entre más variables de metas y más pegado a la realidad, pues, van a necesitar una mayor cantidad de información de escribir para las simulaciones, ¿no? Entonces, si necesitan hacer cómputo en paralelo para que no les ocupe sus dos años de la maestría, ¿no? Lo hacen en un par de semanas, las simulaciones, y luego las tienen que repetir, ¿verdad? Si algo sale mal, ¿no? Entonces, pues, es lo que se dedica Solay, básicamente ahí. Entonces, ¿qué es lo que les ofrece también el Departamento de Astronomía en Guanajuato? Pues, les ofrece que nosotros estamos integrados a este registro de, estamos dentro del registro del Programa Nacional de Postgrados, que tiene de calidad, ¿no? El PNPC, y por lo mismo les dan becas de maestría y de doctorado al ingresar al programa, ¿no? Entonces, una beca de maestría pues, anda sobre los 11 mil pesos y la de doctorado como en casi 15 mil pesos, ¿verdad? Y la maestría tiene nivel de competencia internacional, entonces, por lo, esta competencia internacional lo que nos obliga es a, primero, tener estudiantes que viajan de aquí hacia el extranjero y extranjeros que también participen dentro del programa. Entonces, ahorita tenemos gente pues, de Sudamérica, por ejemplo, de Colombia, hemos tenido de Inglaterra, de España, de Cuba, pero también que los estudiantes de nosotros pues, viajen hacia otros países para hacer estancias de investigación, ¿sí? Y el del doctorado, ahorita estamos llevándolo hacia la competencia internacional, aunque ahorita está en nivel consolidado, ¿sí? Entonces, en breve deberíamos de tener ya ese reconocimiento. También existe una modalidad de doble titulación, es decir, que se pueden ir a hacer una estancia durante el doctorado, por ejemplo, o la maestría en otra institución y entonces obtienen el título de la Universidad de Guanajuato y el título de la estancia a la que visitan bajo la caututela de un investigador en el extranjero, ¿no? Entonces, pues eso les ayuda mucho, no nada más para estos lazos de investigación, pero también para desarrollar otras habilidades, ¿no? idiomas, a lo mejor francés o a lo mejor inglés. Si se van a España, pues bueno, hacer más vínculos, ¿no? Pero, o a lo mejor aprender a vivir en otro país y resolver sus problemas ya de manera independiente, ¿no? Esas también son habilidades que se van adquiriendo, ¿no? Entonces, tenemos esas becas mixtas para movilidad, ¿sí? Y también para hacer publicaciones y tener, cuando viajan, tengan su seguro de viaje, el servicio médico, bueno, ese es el que cubre el mismo Conacyt a través de la beca y tenemos entonces apoyo dentro de, además de la beca, apoyo para que vayan, para que vayan, presenten sus programas, sus trabajos de investigación de la maestría o del doctorado dentro de congresos nacionales, congresos internacionales, también hacer una estancia de investigación en otra institución, asistir a estas escuelas de investigación, que le llaman workshops, en las cuales se les brindan herramientas de investigación sobre astronomía, sobre cómputo, simulaciones, etcétera, y hay en todo el mundo, ¿no? Y por aquí tenemos, bueno, la incorporación de alumnos foráneos, para la movilidad hay tres partes en la universidad de la cual obtenemos recursos, ¿no? Que sería, pues, a lo mejor aquí es algo similar, ¿no? Que tienen la rectoría, las divisiones y tienen, además, el apoyo del departamento. Dentro del apoyo del departamento está esta, esta, pues, participación dentro de laboratorios nacionales, como este, que les mencionaba, del San Pedro Mártir, ¿no? Me estaba diciendo que vamos a tener una reunión en breve para ver el desarrollo de un telescopio, el posible desarrollo de un telescopio de seis metros, que sería en San Pedro Mártir. Entonces, también les permite, este, formar parte del laboratorio nacional, les permite viajar a los, los telescopios como, como el que está en Ensenada, ¿no? Dentro del, dentro de la universidad se cuenta con cursos de inglés, ¿sí? Y apoyo para, para unos cursos de autoaprendizaje de los idiomas, ¿sí? Ya saben que ahora para graduarse de la maestría y del doctorado, pues, requieren un cierto nivel de inglés, ¿no? Y cuando quieren hacer un intercambio a otros países, de estancias de investigación, también les piden un cierto, pues, nivel de inglés para poder salir, ¿no? Entonces, las materias que llevamos dentro de la maestría para que se, para que estén bien preparados y comprendan los artículos y puedan hacer su investigación, está, en el primer semestre, son cuatro semestres en la maestría, primer semestre, procesos radiativos en la astrofísica, cómo se absorbe y se emite la radiación de continuo, de línea, de moléculas, de condiciones rotacionales, vibracionales, ¿no? Estructura de evolución estelar, cómo se, cómo está formada una estrella de baja masa, una de alta masa, cómo evoluciona cada una de ellas, ya saben que las estrellas de baja masa, como el Sol, van a terminar siendo nebulosas planetarias, las estrellas de alta masa van a terminar siendo o una supernova o hasta un agujero negro, ¿verdad? Donde queda ahí en el centro de cada uno de estos queda una estrella de una enana blanca, una estrella de neutrones, que si está girando muy rápidamente y coincide con nuestro eje de visión, pues va a ser un pulsar, ¿verdad? Que antes, cuando se descubrió, pensaban que era comunicación extraterrestre, ¿verdad? Ya vieron que no, pero la otra parte sería agujeros negros de masas estelares, ¿verdad? y tenemos astronomía observacional, dentro de astronomía observacional manejar las técnicas de observaciones con telescopios ópticos y de reducción de datos de estos mismos telescopios haciendo fotometría o espectroscopía y también las técnicas pero de la parte de radio, como la parte de radio también incluye que ahorita a finales de este año, es decir, entre noviembre y diciembre terminamos de instalar tres antenas de radio en el Observatorio de la Luz que es parte del Departamento de Astronomía, estas antenas las compramos son de 5 metros, las compramos con los ingleses y lo que tenemos como meta es después que ya cada uno esté trabajando de manera independiente las conectemos para hacer nuestro primer interferómetro en radio y entonces los estudiantes pueden saber cómo funciona un interferómetro y más o menos jugar con las antenas cuando estén en la maestría y por último una materia optativa algún tópico avanzado que le interese a los estudiantes uno dice me llama la atención la cosmología me llama la atención o ya meterme de lleno a radioastronomía meterme de lleno a estudiar a lo mejor pulsares o estrellas entonces es el primer semestre luego tenemos estructura galáctica y dinámica estelar astronomía extragaláctica esmología observacional y dos materias optativas para reforzar lo que ya llevaron acá y como un segundo curso y empezar con algún otro alguna otra curiosidad que le surja en el camino pues a ver voy a investigarle también por acá o seguir reforzando con esta y para el tercer y cuarto semestre sería la parte de elaboración de la tesis entonces se supone que estos cursos deberían ayudarles a integrar sus conocimientos para poder elaborar una tesis y terminar en tiempo durante el segundo año de la maestría a través de seminarios de investigación un módulo que es sobre elaboración de tesis a veces no es tan sencillo escribir y menos cuando no se ha hecho una tesis en la carrera por ejemplo y aún así aunque la hayan hecho siempre es bueno que los los vayan orientando ¿no? entonces la titulación sería por por tesis ¿sí? por medio de una tesis pero si logran que su artículo esté ya aceptado entonces se pueden titular por por esa modalidad ¿sí? entonces ¿eh? ¿el artículo aceptado por quién? este artículo aceptado tiene que ser enviado a una revista internacional de estricto arbitraje y y muchas veces se se puede lograr ¿no? si se pone uno las pilas se logra entonces no tiene que estar publicado esa es la diferencia ¿no? con que esté aceptado por por la revista ya eso ya les permite graduarse porque a veces la publicación pues dice no pues en seis meses salen no te van a esperar a que te gradúes en seis meses pero que ya con que te llegue tu tu correo de aceptación con eso la hacemos entonces en materias optativas pues van más sobre temas como estos ¿no? astroestadística formación estelar simulaciones cosmología espectroscopía ¿sí? y se ofrecen otras otras más ¿no? dependiendo también hasta del mismo estudiante si si se pone en contacto con el investigador ¿no? y y el doctorado va por lo que le llaman red de unidades de aprendizaje que ya ahora se tienen nuevos modelos educativos y entonces ya reestructurado pues viene a ser dado por proyecto de investigación toda una línea de proyecto de investigación un módulo de elaboración de protocolos se necesita elaborar un protocolo de tesis y entonces aprobado por el comité académico del posgrado tener por ahí materias sobre temas especializados ¿no? esas pueden llevarse a cabo con estancias de investigación por ejemplo ¿no? vas y haces un workshop también una semana o dos semanas aprendes algo nuevo y se se hace válido como esas unidades de aprendizaje ¿sí? entonces esto este doctorado pues tiene la duración de ocho semestres ¿no? desde primera inscripción hasta la octava y si quiere el alumno si se apresura hasta puede terminar un año antes ¿no? con ACID antes nada más daba tres años de beca ahora le extendió cuatro pero no queremos limitarlo a que el estudiante tenga que durar cuatro años ¿no? si el estudiante se pone las pilas y dice en tres años yo logro hacer mi tesis o publicar mi artículo para el doctorado con eso puede graduarse antes van a decir oye pero voy a perder un año de beca pues van a perder un año de beca de doctorado pero van a ganar experiencia en un postdoctorado ¿no? es más fácil conseguir un postdoc si se graduan antes que porque la competencia pues es dura ¿no? de repente salen más jóvenes de otras instituciones y prefieren que sean jóvenes y que sean muy dinámicos y todo a que se tarden mucho tiempo en su tesis ¿no? entonces ahí también se llevan le digo varias materias que podrían meter como optativas de repente que dicen tal profesor ofrece dentro de la maestría una materia optativa que yo no llevé pero ahora la quiero llevar en el doctorado también la pueden inscribir y meterla como parte de su aprendizaje del doctorado a veces necesitamos reforzar conocimientos para elaborar la tesis del doctorado ¿no? entonces aquí lo permitiría este programa que es bastante flexible en ese aspecto para poder llevar a cabo estos aprendizajes entonces aquí pues lo principal es titulación por tesis pero pues básicamente la tesis la compondrían de los artículos que elaboran durante el doctorado ¿sí? del uno o dos artículos que hayan elaborado ¿no? y ponen su introducción correspondiente al tema conclusiones sobre la tesis del doctorado y adelante entonces dentro del departamento contamos con con biblioteca tenemos una biblioteca de astrofísica bastante completa que seguimos añadiendo títulos está ahí mismo en el departamento está un observatorio astronómico en la azotea que es este que ven aquí a la derecha entonces es más que nada para divulgación pero como astrónomos también pues nos divierte hacer divulgación ir a manejar los telescopios que tengamos ahí ¿no? y dar conferencias también de divulgación eso les ayuda o sea desarrollarse ¿no? para las habilidades de expresión y también el contacto con el público que es importante con público en general ¿no? cómo aterrizar esos conceptos sobre de astronomía hacia hacia niños y jóvenes y gente grande que no conoce de astronomía está el observatorio de la luz en el cual está el telescopio robótico que es este que está aquí abajo la colaboración que les digo que es con Alemania y Bélgica y el 57 centímetros que tenemos a un lado de este telescopio entonces estamos en la instalación de estas antenas de 5 metros ¿sí? y y tenemos también sala de videoconferencias pues cómputo individualizado pues es computadora de escritorio con su cubículo de maestría o de doctorado y también acceso a diferentes instituciones o facilidades ¿no? que tienen radiotelescopios telescopios servicios de cómputo ¿no? en paralelo aquí tenemos algunas otras fotos del telescopio del tigre con algunas visitas que luego llevamos a cabo este telescopio está entre entre Guanajuato y Cristo Rey está como en el camino ¿no? tenemos los vehículos para ir con los técnicos y poder trasladarnos cuantas veces sea necesario ese telescopio bueno tiene una apertura de 1.2 metros y trabaja con espectrógrafo tipo Shell de 20.000 de resolución y y bueno lo que pueden hacer es hasta tener 50 objetos por noche por esta técnica de que sea robótico ¿no? ya lo programan muy bien ¿no? este está con la cúpula abierta completamente ¿no? se abre así en gajos y ya puede moverse en cualquier dirección en el cielo que a diferencia de una cúpula como el otro antiguo que abrían un gajo entonces movían la cúpula ¿no? este lo abren todo completo entonces sobre temporadas de observación se puede aplicar a diferentes telescopios está el GTC de 10 metros que es de los más grandes del mundo GTM que es el telescopio de milímetros que está iniciando ya la instalación ¿no? de nuevos instrumentos que desarrollaron por ahí en otras instituciones que tienen colaboración con el INAOE está el BLA el NRIO y está ALMA también en Sudamérica y están los telescopios de San Pedro Mártir y el de Sonora que son de dos metros y algunos otros telescopios que por ahí pues yo he ido a observaciones por ejemplo con César a Brasil de repente tienen colaboraciones con gente de Chile Hawái está otro radiotelescopio el SMA entonces en Sudáfrica este Heinz luego tiene colaboraciones con una investigadora que antes era parte del departamento y ahora está allá y con India está el GMRT que es un telescopio como el radiotelescopio que están aquí este es el BLA son 27 antenas en una forma de Y distribuidas en una forma de Y cada una tiene 25 metros de diámetro y bueno y la altura de una cosa de estas es como unos 4 o 5 pisos yo he subido por aquí escalerita 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 aquí está el cuarto de control abajo y estas están en Nuevo México y lo que la técnica que se usa es radiointerferometría es decir hacen la correlación de la señal de cada par de antenas y desfasadas para que la correlación sea acorde a las fases de las ondas y se lleva a un cuarto de control donde se hace ya la grabación de esta información este es que está el gran telescopio de Canarias acá está el telescopio milimétrico y el GMRT es como este del BLA pero en India y además pues no es bueno estas tienen superficie lisa completa y las del GMRT es como rejilla o malla ¿por qué? porque lo que observa es longitudes de onda más grandes entonces para atrapar los fotones pues no necesitan una superficie sólida entonces dentro del programa del departamento como parte de este contacto con toda la población se llevan muchos programas por ejemplo capacitación de maestros van y aprendan sobre astrofísica maestros de primaria secundaria de preparatoria dar conferencias se tienen la noche de las estrellas ahora el 17 de noviembre tenemos nosotros tenemos sede de esa región para la noche de las estrellas tenemos cursos y talleres hacemos un programa que ahorita llevamos a cabo con la Secretaría de Educación de Guanajuato en la cual se lleva un telescopio un planetario a los niños de primaria de varias escuelas y se les dan talleres ahí participan no nada más gente de astronomía sino de otras sedes y departamentos de la universidad entonces ahí se tiene mucha interacción con los estudiantes para hacer todo este tipo de eventos no sé qué observaban porque era de día o a lo mejor salió muy iluminada pero no sé el sol a lo mejor y aquí bueno aquí están en la azotea aquí tenemos estos programas de de diplomados que hacemos también con con la gente de Guanajuato que les gusta la astronomía y este es el observatorio de la azotea le damos la azotea porque está en el quinto piso de la universidad esta es la universidad de Guanajuato el edificio central se agarran su elevadorcito y todos los todos los días tenemos ahí dos técnicos a cargo de estos telescopios y van visitan y se dan pláticas y demás entonces eso también pues cuenta dentro de de la de lo que aprenden los estudiantes dentro del posgrado participan tienen un club de ciencias de astronomía en el cual hacen charlas también en cafés y entonces ahí llevan ahí los temas de interés que corresponde a cada uno entonces tenemos muchos muchos eventos que participamos como como grupo de astrofísica y y por aquí creo que teníamos una foto de pues de muchos creo que yo no estaba yo no me encuentro ahí pero pero son entre alumnos y profesores ¿no? este es uno de los edificios del departamento de astronomía por acá abajo les muestro este es el planetario aquí lo estaban este inflando es como de 16 metros de diámetro y y bueno pues a la gente le gusta mucho este este tipo de actividades ¿no? de esta manera se ve como una una parte social del del departamento entonces por aquí les paso alguna información sobre fechas de admisión para para la maestría y el doctorado para el siguiente año ¿no? la admisión sería para enero del 2019 y se tiene ahorita abierto el programa de fichas para examen de admisión y concluye el 16 de noviembre de este año de tal manera que después de hacer su inscripción con la ficha se hace un examen de admisión ¿sí? para ver conocimientos generales de física mecánica electromagnetismo física moderna ¿sí? esos son los temas que más relevantes que hay otra parte de termodinámica también ¿sí? y y ya las inscripciones formales después de haber sido aceptados se llevan a cabo del 14 al 18 de enero y se inician las clases para el 21 de enero ¿sí? entonces pues si les interesa cada semestre pues tenemos pues nuevas fechas para inscripciones y exámenes de admisión las informes pues aquí tenemos dos correos ¿no? el doctor César Careta es el coordinador del posgrado que está por acá abajo su correo y nuestra auxiliar asistente del posgrado Laura que también les puede contestar preguntas y darles más información ahora lo que estamos haciendo es implementando una plataforma virtual para orientarlos sobre los temas de los exámenes de admisión ¿sí? ¿cuál es el tema específico que deben de saber? ¿cuáles son las componentes más importantes que tipo de problemas que se ponen? así como si no sabes las ecuaciones de Maxwell eso es lo que debes de estudiar y cómo estudiarlas con material y una guía ¿no? entonces nuestra página es www.astro.gto.mx y con eso pues concluiría la plática quería darles un panorama así general qué es lo que se hace allá qué ofrece el Departamento de Astronomía y bueno no es lo mismo venir y platicarles así o mandarles un flyer ¿no? o que bien se podría hacer ¿no? algo electrónico pero siempre el contacto humano como que te sirve más efecto ¿no? entonces muchas gracias no sé si tienen preguntas dudas ¿el doctorado cuánto dure? cuatro años digo pueden terminarlo antes sí ¿el ingreso? hay el promedio para la admisión no pero sí es importante llevar un cierto promedio para la beca del CUNACYT eso es el mínimo que un ocho creo que requiere la beca de CUNACYT un ocho del promedio general a veces se pueden hacer excepciones dependiendo ¿no? de que ah mira faltó punto uno punto dos ¿no? este de repente se puede como justificar de alguna manera ¿no? tiene un buen examen de admisión y pero si es recomendable pues que le eche menos a la beca ¿qué proyectos tienen actualmente en el mundo en el mundo estos proyectos son estrellas binarias generalmente son más con estrellas están más enfocados hacia física estelar porque pues es espectrógrafo no no hay fotometría con esto entonces lo que son las atmósferas estelares por ejemplo son el tipo de cosas que que pueden estudiar de repente la evolución la evolución estelar es observando objetos en sus diferentes fases lo que sé que hace ese grupo también porque Klaus hace mucho sobre estrellas de baja más tipo solar para los planetarios ver qué condiciones tienen las estrellas antes de volverse a los planetarios los proyectos de extragaláctica vienen más sobre con telescopios más grandes principalmente porque entonces necesita uno bastante área colectora para poder detectar objetos lejanos ahí tiene una pregunta mire ¿podría platicarnos más del proyecto que traen del telescopio de 6 metros? mira el telescopio de 6 metros ahorita lo que sé es que se tiene primero ya la fase de diseño hay una parte que están haciendo pruebas de construcción de algunas piezas para el telescopio de 6 metros por parte del CIDESI que es un centro CONACYT que está en Querétaro y bueno lo que falta es la aprobación también de ciertas fases por parte de CONACYT para otorgar dinero y realizar la construcción total el 13 de noviembre es cuando se tiene planeada la reunión de actualización del proyecto ahí en Guanajuato entonces ahí tendremos más noticias de cómo va el proyecto igual se las nos hemos llegado participen de aquí muchas gracias 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 gracias